La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional este mediodía la Ley de Medios. Sí, lo dictaminó el máximo tribunal. El artículo polémico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 161, que habla de la desinversión, fue aprobado por cuatro votos a tres. La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo a través de un fallo dividido. Hay que ver punto por punto en cuántos hubo un voto de cuatro a tres y en cuántos la mayoría fue cinco a dos o seis a uno. Enseguida vamos a dar más detalles de esta información. Sí, Lorenzetti ya está con algunos periodistas acreditados en tribunales, dando detalles de cómo fue el fallo y la votación. El ministro Carlos Fayt votó en disidencia y el artículo 161 tuvo tres votos de jueces de la Corte Suprema. El artículo 161 referido a la adecuación, el 45, sobre la multiplicidad de licencias. Esto es lo que trató hoy en acuerdo la Corte Suprema de la Nación. Vamos a seguir ampliando. Estamos esperando información de la Corte, conocer el fallo, los detalles de lo que han fallado los ministros de la Corte, los fundamentos. En minutos se cree que van a dar a conocer el texto completo del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Aclaremos que por ahora no hay un comunicado oficial de la Corte Suprema. Trascendió que por allí que iba a hablar algún ministro de la Corte. Esto fue negado desde la oficina de prensa de la Corte. Ahora la una titulados en TN. Ley de medios constitucional. La Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Esos artículos que obligan a la desinversión y a la restricción de las licencias que habían sido apelados por el grupo Clarín. En minutos la Corte va a dar a conocer el fallo completo.